Con motivo del nuevo aniversario del Día de las Mujeres se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger el Palacio Nacional. No es por miedo a las mujeres, es por precaución. Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. Pues pusimos esa valla para proteger al Palacio. Entonces, por hacer esto, nos están acusando de todo. Yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo. Jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes. Entonces, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido. Se puede protestar, desde luego, de manera pacífica. Incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad. Eso está permitido. Y hay libre manifestación de las ideas. Pueden expresarse, manifestarse libremente por las calles. Pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México y no caer en la trampa de la violencia de estos provocadores. Porque son muy autoritarios. Y lo voy a decir. Fascistoides. Los conservadores. Ese Hitler es Franco, es Pinochet. Así piensan. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Al contrario, eso es lo opuesto al movimiento feminista. Y también, que quede claro, yo no soy machista. Yo estoy a favor del derecho de las mujeres. Estoy a favor de la igualdad. Siempre he estado. Cuando en la historia de México una secretaria de gobernación había estado a cargo de esa dependencia. Por primera vez la secretaria de gobernación es mujer. Por primera vez en seguridad pública, una mujer. Por primera vez en la historia la mitad del gabinete hombres, la mitad del gabinete mujeres. ¿Y qué es? ¿Porque triunfamos ahora? No. Desde que fui jefe de gobierno eran más las mujeres en el gabinete que los hombres. pero también en la oposición siempre abriendo espacios para las mujeres. Si ahora la mitad de los legisladores son mujeres en el Congreso es por la lucha nuestra y siempre vamos a respetar a hombres y a mujeres y sobre todo vamos a luchar siempre por la igualdad. Estoy en contra de la corrupción de la manipulación. Estoy en contra del autoritarismo. Estoy en contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas. Es el colmo. La verdadera doctrina de la derecha era la hipocresía. Y eso es lo que estamos viendo. Estemos atentos no dejarnos manipular. Las mujeres son muy inteligentes muy conscientes. Por eso estoy muy tranquilo y agradecido por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. y agradecido por su confianza.